hoy cocinamos trufas de coco y leche condensada los ingredientes que vamos a utilizar son coco rallado y leche condensada las cantidades completas al final del vídeo vamos a mezclar el coco rallado con la leche condensada poco a poco vamos incorporando poquito a poco hasta incorporarlo todo quedará una masa espesita que vamos a meter en el frigorífico durante 30 minutos más o menos para que el coco se hidrate pasado el tiempo cogemos con una cucharilla porciones de la masa hacemos bolitas y las rebozamos en coco rallado las colocamos en moldes de mini magdalenas y ya tenemos unas ricas trufas de coco para disfrutar estas navidades si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y 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